Música Miren amigos, aquí encontramos un hueso Ya van a empezar a salir los huesos De los trabajos de estas mujeres De estas brujitas que vienen a aprovechar este Estos lugares, estos recintos Vean donde anda el maestro Serafín ya Amigos, aquí hay otro hueso Aquí hay otro hueso Me imagino yo que aquí en este lugar Es donde vienen las brujas a hacer sus trabajos Obviamente las brujas ya brujas No mujeres o hombres que se dedican a hacer trabajitos De amarres y eso no Yo le estoy hablando de las brujas consagradas O las brujas de sangre, de nacimiento Esas brujas que se pueden convertir en bolas de fuego Que ya son nahuales, que ya son brujas de nacimiento Y llegan a estos lugares en la noche Obviamente hacer todos sus trabajos Todos sus rituales de oscuridad o de veneración A el señor de las tinieblas Al señor de la oscuridad Pues amigos, se me hace un lugar sumamente interesante Y este lugar vamos a caminar para llegar a este sitio Donde se encuentran lo que son estas cruces Esta cruz esta muy interesante Esta muy llamativa Me imagino que allá arriba Ha de haber trabajos Trabajos de brujería Ha de haber trabajos de hechicería Ha de haber por ahí Algunos trabajitos En cargos ¿Qué fue lo que encontraste allá arriba? Pues una serpiente Una coralilla Roja con negro Y agarró la viura Y se metió entre las piedras Y su mamá me dijo Chin, a veces no sale por ahí Yo esperaba que bajara Porque va bajando hacia abajo O sea, pero yo siento que tiene ahí su nudo Detrás de ti cuando veníamos Pasó una zorra Una zorrita Quiero pensar que fue la bruja Porque era color entre café y negra Como café Amigos de cual ya vieron Ya escucharon al maestro Serafín Ya pudieron escuchar de su voz Que este lugar Pues sí Hay brujas Hay entidades Fuertes Que nos pueden Este Y de hecho Nos vienen siguiendo Obviamente En forma De animal En forma De un Agual No en su Forma Original Pues ya vamos a Descender De este lugar Donde nos encontramos Porque ya Nos está cayendo la noche Bueno Este Vámonos Vamos a caminar Los invito Vamos a caminar Este Vean Que hermoso Que hermoso Que hermoso Paisaje Que hermoso Panorama Que hermoso Está Entrando el sol Se está metiendo el sol Esto es algo Super hermoso Que no se ve Todos los días Vamos a seguir caminando Pero vamos a grabar Como se mete el sol Y Le da Paso A la madre Luna A nuestra madre Y hermana Nana Mucho Mucho Hueso Mucho Mucho Desde ya Muy bien Muy bien Muy bien Amigos de veras Me está comentando el maestro Serafín Que hay muchos huesos Y es cierto Aquí Vean Cuantos Los huesos Hay En este lugar Es Impresionante La cantidad de huesos Que encontramos En este sitio Esa fue con la que mató La boquillada de burro La boquillada de burro Estas Inclusive pueden ocuparlo Lo pueden ocupar Como puñal Como daga Como daga Para sacrificar a alguien Eso lo usan mucho Exactamente Para hacer sacrificio Eso lo usan mucho con este dedo Usan mucho esto Para hacer esto Entonces si lo llegan a sacrificar Gracias No quiero que se pierdan amigos Esta imagen tan hermosa Que estamos tomando en este momento Como se esta metiendo el sol dentro de las montañas Wow Es super hermoso Esta imagen Impresionante Impresionante Ojalá que Que Tlaloc Nuestro padre Tlaloc Nos de permiso De continuar Con esta grabación Para todos ustedes Amigos De la cuadra Para que ustedes vean Eh Vean nada más eso amigos Es Hermoso Es Hermoso Esa toma Muy Muy hermosa Pantosa Lo posto Nuestro padre Amigos, de actual pues ya se hizo de noche, que era lo que yo quería, creo que Tlaloc nos dio el permiso para seguir aquí grabando para ustedes. Y ahorita nos vamos a dirigir, ya para hacer esta depuración. Luz, le sorprendamos, este santo fuego, así es, así fue, así es y así será, con la gracia de Dios, Amén. Bendice Padre, Padre, Dios Todopoderoso, por la divina raza y por el divino poder, así es y así va a ser, que en estos momentos este fuego empiece a limpiar este santo lugar. Así es, así va a ser, así es y así será, porque en estos momentos fue santo, así es y así va a ser. Algo me acaba de picar en el cuello Maestro. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que esta veladora sea para los niños. Que esta veladora sirva para los bebés, que esta veladora sea para esos inocentes que estén en estos momentos atorados o que no puedan partir. En estos momentos Dios Padre, en estos momentos Dios Hijo y Espíritu Santo. Bien, voy a hacerles la pequeña ofrenda, esta pequeña ofrenda es para la gente grande. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, estaba nueva. Nunca deben de darle sobras a ellos, jamás se les debe de dar sobras. Que es o gastas o gastas. Así es, así fue, así es y así será. Que en estos momentos este santo líquido los haga venir a todos ustedes que les gustaba esto. Que hoy tomen esto, que hoy se sientan libres, que hoy calmen su sed, que en estos momentos calmen su sed. Pueden venir, pueden tomársela, pueden usar su café, pueden usar su azúcar. Niños, pueden venir, yo les ofrendo también para ustedes algo especial. Les traigo sus dulces, sus dulces que a ustedes mucho les gustó. Les traigo dulces para ustedes. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. No los saco más para no ofendernos. Úsenlos, disfrútenlos el día de hoy. Hay fiesta, hay fiesta. Nosotros lo estamos haciendo con todo el corazón. Eso se va a poder entender. Estamos haciendo con todo el corazón. Venimos de lejos, venimos de lejos. Y lo hacemos con tanto amor. Y queremos que en estos momentos, si quieren, si gusta manifestarse, adelante. Con ruidos, con apariciones. Si quieren venir a tomarse ese licor, ese café, ese azúcar, esos dulces chiquitines. Se los estamos dando a ustedes. En estos momentos, hacemos la invitación para que ustedes tomen esas sorprendas que les acabamos de hacer. Y prendamos la veladora para que así ustedes tengan esta luz. Puedan caminar y puedan salir de aquí, de aquí. Muchos que todavía creen que todavía están vivos, que es parte de su vida. Tienen que caminar. Tienen que dejar este lugar. El Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, de Papá, que va a don Adonai, Alfa y Omega. Él les va a guiar su camino. Así es. Así va a ser, y así será. Así es, así fue. Y así tiene que ser, por la gracia de Dios. Amén. Bendice Padre Santo Dios Todopoderoso. Pueda y protege en estos momentos. Por tu bendito misericordia. Amén. gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo que este, aunque era pequeño, aunque no supo mucho de la vida que esta lechuza nos lleve por buen camino que esta lechuza pierda cualquier gente que quiera hacer alguna cosa negativa en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Espíritu Santo así es, así fue y así será que esta lechuza pierda cualquier cosa que quieran hacernos así se y así va a ser en el nombre de Dios Padre en el nombre de Dios Hijo y en el nombre del Espíritu Santo yo los entrego a ustedes espíritus hermosos que de estos momentos se encuentren a la luz sea de noche, sea de día, sea de noche, sea de día así es, así fue así es y así será por la gracia de Papá Dios Amén bendice Padre Santo Dios Todopoderoso voy a ponerle un poco más de café porque yo sé que aquí era un lugar muy fuerte mucho, muy fuerte y quiero que ustedes se completen se sientan llenos, se sientan contentos, se sientan bien Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo voy a quitar las tapas para que ustedes mismos puedan disfrutar así es, así fue así es y así será Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo en el nombre de Dios Padre en el nombre de Dios Hijo en el nombre del Espíritu Santo que esto llegue a ustedes que esto los llame a ustedes que se manifiesten si gustan manifestarse si no, pueden partir disfruten de lo que les acabamos de dar que esta lechuza, que este búho sea el camino que esta lechuza, que este búho sea su destino así es, así fue así es y así será que esta lechuza sea su camino así sea y así va a ser que esta segunda lechuza aunque estaba puyuela aunque estaba chiquita que también les guie por buen camino así es, así fue así es y así será así es, así fue y así tiene que ser por la gracia de Dios y por la gracia del Papá Dios Todo Poder y por todas las cosas me dice el Padre Santo ¡Gracias! 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 bendite Padre Santo Dios Todo Poder así es la tranquilidad la armonía sea de noche sea de noche sea de noche sea de día sea de noche sea de día así es así fue así es y así será bendite Padre Santo Dios Todo Poder así sea y así fue Dios Padre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Hijo, Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, bendito Padre Santo, Dios Todopoderoso, por tu divina gracia, por tu eno poder, así se y así va a ser. Bendito sea el Señor Jesús. 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 que en estos momentos nada ni nadie puede traer en este círculo, más que los espíritus, más que los niños, más que las mujeres que necesitan en este momento, esa santa luz, esa santa espiritualidad, para que puedan agarrar su camino, el café, el azúcar, el tequila, las ofrendas que en estos momentos hicimos, que estén para ellos, nada más, así sea, así va a ser y así será, que ninguno quise, que haya ningún alma espantoso, hagan por aquí, así es, así fue, así es y así será, con la gracia de Dios, amén, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, así va a ser, así va a ser, así fue y así será, así va a ser, así fue y así tiene que ser, así será, 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 así Bendito sea el Señor Jesús, bendito sea el Padre Santísimo, Dios mío, la una de las luces de la vida. Ahí está. Bendito sea el Señor Jesús. El conjuro de la montaña de Mashu. El conjuro de la montaña de Mashu. El conjuro de la montaña de Mashu. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. Así es, así fue. Apagamos la luz. Más información www.wowcu.com www.illavu담.org www.illavu Site comprenda Dice el Padre Santísimo Dios Todo Poderoso, yendo de poner misericordia, que tiene en un su momento la paz, la mentira, para esos seres, para esos espíritus, para todas estas almitas en estos momentos, que estaban en la muerte, y 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 estaban en la muerte, Así es, así va a ser, así va a ser, con la gracia de Dios. Y dice Padre Santo Dios, por este santo lugar, por tu bendita misericordia, amén. Así es, así es, así es, así es. El color no ha cambiado, este alfac, no ha cambiado el color, verde, azul, cielo, verde, cielo, verde. Bendita Padre Santo, Dios Todopoderoso, hay algo que me inquieta de este lado, del lado de ella. No me inquieta de miedo, ven que me inquieta algo así como, si estuvimos viendo observando, y no es triste saber registrar la camioneta de aquel lado, hay algo de miedo, se abre, se abre, se abre, se abre, se abre. El color no ha cambiado, se abre, se abre, se abre, se abre, se abre, se abre, se abre. Y no es triste, 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 no es triste. Gracias a Dios también. Mijos de cual, pues ya vivimos esta experiencia, ya estuvimos con todos ustedes en este lugar, tan mágico, tan maravilloso, lleno de magia, la naturaleza, disfrutamos a la madre naturaleza, disfrutamos el entrar del sol y el entrar de la noche. Pues ahora lo único que me queda es despedirme de todos ustedes y desearles que tengan una excelente noche y unas felices pesadillas. Yo soy Aqbal, nos vemos a la próxima, hasta luego, bye.